Que ni se imaginan las propuestas tan subidas de tono que le lanzó Sabrina Sabroc. Además, ¿qué opina Sabrina de las fuertes acusaciones que hizo el papá de su hija, Eric Farhiat, en su contra? Uf. Sabrina Sabroc compartió los motivos por los cuales decidió no someterse a una cirugía para retirarse los implantes de su busto, a pesar de que su salud podría estar en riesgo. Lo estoy pensando y todavía no. La verdad me da mucho miedo, no lo quiero hacer y me voy a esperar. Aunque me duele la espalda y eso me voy a esperar porque es mi trabajo. Yo ahora estoy grabando muchos videos, por ejemplo, estoy haciendo bastante dinero con los videos, entonces no quiero quitarme porque es mi imagen. Reaccionó ante las fuertes acusaciones de su expareja, Eric Farhiat. Aseguró que no paga pensión alimenticia y que incluso su actual esposo, Alejandro Hernández, le pidió deshacerse de su hija, Metzli. Sin palabras, o sea, no tengo nada que decir, la verdad. Incluso reveló que tu pareja actual quería deshacerse de tu hija. Sin palabras, no tengo nada, nada que decir de él. No me interesa. Ni defenderte. No, no, no me interesa. Sobre la pensión de tu hija. No, no, no me interesa decir nada. Me da risa todo eso. Yo ahora estoy muy bien con mi esposo, ya tenemos ocho años juntos, nosotros estamos grabando a full, haciendo muchas cosas juntos y la verdad estoy facturando todo el tiempo, no estoy para hablar esto, la verdad. Su enfoque es su trabajo. Le gustaría realizar colaboraciones con actrices y cantantes del medio artístico. Hoy que vengo acá, vengo a ver a quién le gustaría hacer un trito con nosotros. ¿Quién te gustaría de las invitadas? Elena, por ejemplo. ¿Sorena Herrera? Ya le escribí yo a su Instagram, pero no me contestó. Entonces, pues, ahora si la veo, se lo voy a proponer. Se lo propuse también a Nivel Conde. Nivel Conde me dijo que lo iba a pensar. Sí. Y bueno, y estuve grabando así, con muchas chavas, porque a mí me gusta verlo a él, así con otras chavas, y yo mirar, ¿no? Y eso. Muy bien, qué bueno que facture, pero para sus hijas, ¿no? O que facture nomás para inyectarse la cara, ¿o para qué? Sí, porque para la hija nada, ni un peso, no se hace cargo, pero luego no quiere responder de esto. Sin embargo, pues, su expareja, Erick, es quien realmente está con la niña, que además es una niña que tiene autismo, que necesita terapias, que necesita educación, cuidados y demás, y Sabrina nada. Sabrina está haciendo mucho dinero, ella dice que está enfocada, que a lo que le importa es hacer sus videos. Ahora, es un irreal también esta parte de... Busqué a Nivel Conde, me dijo que le iba a pensar, porque lo que ella quiere es que graben videos sexuales, con contenido sexual, y que tengan intimidad... ¿Porno suave se le llama, no? No, porque quiere que tengan intimidad con su marido. Ver al marido, porque a ella le gusta ver al marido. ¿Cómo crees eso? Ella lo acaba de decir, a mí me gusta ver al marido teniendo acción. No hay manera, ¿eh? Es que no hay forma. O sea, y que... Ni del Conde, por favor. Esta Lorena Herrera la dejó en vista, pero que si la veía ahí mismo, le iba a recordar y le iba a decir que sí estaba en él. En el último evento, Lorena fue cuestionada y dijo que no iba a hablar del tema, simplemente... Es que una vez, esa señora Sabrina Zabrock le mandó un mensaje a... Ay, a Noelia. Ah, claro. Y le mandó a Jorge Reynoso, ni te la acerques, ¿eh? Ni se te ocurra. Y con Reynoso hay que andarse con mucho cuidadito, ¿eh? Pero es que Noelia también tiene su plataforma, ¿no? Sí, por eso, o sea... Y Sabrina quería ser parte de eso. Que ni se le vaya... Pero quería Noelia, quería Sabrina que Noelia tuviera intimidad con el marido de ella. Ajá. Muy desafortunada, Sabrina. O sea, falta un poco de sentido común, ¿no? Digo, cada quien factura como puede. Es el menos común de los sentidos. Pues es que ella misma en su actuar es carente en su totalidad de sentido, digo, y no por la parte sexual, porque cada quien puede ejercer una sexualidad libre y no sería condenable. Pero sí en la parte humana, en la parte de valores, pues ha demostrado a lo largo del tiempo exactamente que los valores como hacerse dependiente, hacer, ser responsable de una persona, pues no es lo suyo, ¿no? No solamente con esta hija, sino con otra hija. Con la Ola. Y en aquellos años cuando ella estaba con Farjad, recordaremos, era una Sabrina que no desconocíamos para empezar la existencia de la hija mayor. Y Sabrina era muy buena para ser mediática, ¿no? Nos daba nota cada rato, nos daba mucho de qué hablar. Y era una mujer muy agradable que tenía, pues, muchas cuestiones polémicas, pero en efecto, el tema de ser mamá sí es algo que no hay manera de no cuestionarse. Oye, y luego una cosa preciosa, porque vive en unos edificios muy bonitos, son 12 edificios, entonces cada edificio tiene su alberca y áreas comunes y demás. Los videos eróticos los grababa en las albercas y en los chapoteaderos de ahí. ¿Comunes? De las áreas comunes, imagínate nada más, entonces de repente ahí todo el mundo ya lo traía, vente, vamos a nadar a la casa, aquí donde Sabrina sacó, o sea, la corrieron. Pues cómo no, qué barba. Un chapuzón, no, mejor no. No, no, gracias.